Satan Blood EP 2020 Editado por Inumar Records Duración total 22 minutos 41 segundos Este es el material debut de esta banda mexicana de Trash Black Metal Su ejecución es rápida y austera Sus líricas son blasfemas y están interpretadas en español A excepción del bonus track número 7 Fast & Evil En donde se puede escuchar una fuerte influencia de Speed Entre los 6 tracks más intro que presenta este trabajo resalta Necrosfera Tanto el color como el artén portada dejan en claro el nombre de la banda Valoración 80 sobre 100 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a XReviews Metal Promotion El día de hoy les voy a hablar acerca de la banda mexicana Belliart Ellos son originarios de la Ciudad de México, de la mera capital del país Y ellos básicamente tocan death metal Hagan de cuenta que ellos tocan el death metal del estilo que se hacía Más o menos por ahí entre el 90 y 95 Más o menos para el tipo de público De bandas como Leprosi, como Transmetal, como Next, más o menos así Yo diría también Acrostic, que Acrostic ya era más brutal Pero pues más o menos como para que se den una idea de lo que ejecuta esta banda Pues es eso Acerca de su discografía, la cual por supuesto no te puedes perder Si eres un fiel seguidor de este género del death metal básico Su discografía empieza con visiones nocturnas Después en el año 2003 lanzan el material cuando el final comienza Y recientemente lanzan este nuevo material que desde mi punto de vista Por la duración que tiene el material Ahorita les checo el dato Y el número de tracks Pues ya es un álbum completo Este material lleva por título Brujería Yo lo estoy escuchando en este momento en Spotify Y dice ahí Brujería Volumen 3 Yo entiendo que el material se llama Brujería Pero al ponerle volumen 3 Se refiere pues a que es el tercer material oficial de esta interesante banda Más específicamente de este material Pues está compuesto de 9 tracks Que totalizan 30 minutos 44 segundos más o menos Y un dato muy importante Que muchos ya lo quisieran anunciar Bueno es una banda que saca este material A través de discos y cintas Denver Quienes no son de México Bueno los de México pues ya saben que onda con esta disquera Los que no son de México o no conocen discos y cintas Denver Déjenme decirles que es una de las disqueras más grandes y más importantes Del metal mexicano Si realmente escuchas material nacional y eres mexicano Pues es realmente un insulto que no conozcas a discos y cintas Denver Yo tengo no puedo decir que infinidad de material Pero si ya más o menos tengo medio centenar de material Empezando por el material de Luzbel Por ejemplo de Transmetal También escucho un poco de Punk Tengo bastante material Y pues yo me guío Guío a través de esta disquera La he seguido desde siempre Y la he escuchado a través de su canal En el que por cierto hay un video de esta banda de Beliar Algo así como aquí estuvo Y ellos hacen una presentación en vivo de este material Me fue muy grato escuchar a una frontwoman Que hace una vocalización bastante poderosa Repito seguimos hablando de este Brujería Volumen 3 Y lo hace de una manera muy poderosa Los riffs son agresivos, son rápidos Y pues este Brujería mantiene la línea Si tú escuchas los otros dos álbums O los otros dos trabajos de los que yo te hablé anteriormente Vas a notar que la banda no ha cambiado mucho su estilo Afortunadamente En este sentido vamos a decirlo así Afortunadamente ellos mantienen la línea del death metal clásico Del death metal básico Yo diría Que si con algunas mejoras Por supuesto Derivadas Derivadas de la experiencia De ya algunos añitos de estar tocando Pues ya se oye más arreglado Pero sin embargo Esta austeridad No han podido quitársela de encima Que si tú dices Bueno es death metal básico Es death metal de mediados de los noventas O principios de los noventas Pues el sonido tiene que ser así Y bueno Yo en definitiva A este material De Beliar Este tercer material Llamado así Brujería Yo le voy a dar Una merecida valoración De 85 sobre 100 Si tú Como Fan de esta banda O del metal mexicano en general Quieres que esta información Llegue a más personas Simple y sencillamente Compártelo Es lo que siempre les he dicho En todos los videos En el otro canal Que tuve que cerrar Siempre se los decía Si quieres apoyar esto Pues en beneficio de todos Todos queremos una escena mejor Pues simple y sencillamente Pues compártelo Mi nombre es Mario Gallardo Agradezco su tiempo Que me lengua la traba Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video